En serio, ven, ven conmigo a mi casa. Solo, solo quiero estar contigo. También yo. Entonces vive conmigo, múdate conmigo. Oh, Liam. Oye, trae tus cosas. Quiero que todas tus cremas y perfumes invadan mi baño. Amor, lo hace sonar tan simple. Lo es, lo es. No necesito un divorcio. Te necesito a ti. Creo que esa es tu sopa, Bruko. ¿Qué? ¿Yo ordené sopa? No, no recuerdo. ¿Me preguntas a mí? ¿No la ordené? Listo. Oh. Oh. ¿Dónde está mi sopa? Creo que tu hermana la tiene. Oh. Creí que no tenías apetito. No, no recuerdo haber ordenado esto, Katie. Bueno, tómala. No. No, tú, tú tenla. Sí, tenla. No, estoy bien. Vamos. La verdad, no tengo hambre. Compartamos. Es por cortesía. ¿Qué? Cuando dos mujeres se pelean a causa del hambre, o si cambiamos una letra de un hombre, al parecer es apropiado que la primera mujer que hace el reclamo renuncia a él cuando la otra mujer lo reclama, cuando la primera no prestaba atención. ¿Las confundí? Sí. En otras palabras, Hope debe retirarse. Belleza y poder. Ah, ¿estás comparando a tu hijo con un tazón de sopa? Hemos pedido vino para la mesa. ¿Eso es todo lo que dirás? Me habría encantado quedarme en casa contigo, pero estoy aquí y quiero vino con la cena. Veo todo con mejores ojos después de un escocés. Estoy viendo una faceta tuya muy distinta, Richo. Y yo, en cambio, te veo igual de insolente, Bill. Menos insolente, ya que estoy peleando tus batallas por ti. ¿Batallas? ¿Qué batallas? Botellas. Botellas. Hablamos de botellas. Disculpe, ¿me puede traer mi vino favorito, por favor? Sí, señor Forrester. Vamos, Rich. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú piensas que Liam y Steffi son buena pareja? No importa lo que opinemos, porque Liam piensa diferente. Lo que creo es que todos deben dejar tranquila a Steffi, Katie. Ya accedió a divorciarse. ¿Por qué no terminar con el tema? Porque Steffi está logrando evitar que Hope y Liam no puedan contraer matrimonio hasta dentro de seis meses. Es el estado de California el que le estipula, ¿no, Steffi? Exacto. Si Steffi necesita a quien la defienda, lo haré yo. Y te agradecería que no comentaras nada sobre el caso de mi hija. ¿Sabes qué es interesante? La postura de ahora o nunca que nuestras esposas adoptaron. ¿Por qué lo ven como una catástrofe? Esa es mi teoría. ¿Y la tuya? ¿Tienes alguna idea de lo bella que eres? Me parece que no. Tus ojos, tu nariz, tus pómulos. Tu hermosura me vuelve loco. Haría lo que fuera por ti. Quiero que sepas que confío en ti por completo. ¿De veras? Sí. Entonces toma mi mano. ¡Vamos! Ven conmigo. Lo deseo. ¡Entonces hazlo! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! Yo... 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 La idea de la abstinencia premarital de Hope es la razón por la que tú y tu hermana quieren que Hope y Liam se casen enseguida. Ellos se aman. Quieren estar juntos. ¿Y tú crees que si Liam se acuesta con Hope hay menos probabilidades de que la engañe con alguien que no nombraremos, verdad? Ay, Bill, por favor, puedes cambiar de tema. ¿Sabes que la ciencia lo probó? ¿Que los hombres piensan en el sexo unas 35 veces por hora? En esto sí me vas a apoyar, ¿no? Yo pedí la segunda botella de vino. Fui yo, pero tú la querías. ¿Saben lo que pienso? Que es injusto y que es una pena que Hope y Liam deban esperar seis meses para estar juntos. No tienen que esperar ni seis minutos. Steffi no los obliga ni el estado de California. Es decisión de Hope. Podrían estar juntos esta noche si quisiera. Nadie los detiene. Los principios de Hope son muy importantes para ella. Claro, y las personas que temen volar dicen que es porque prefieren viajar en tren. Lo importante es que lo de Hope y Liam es un amor de niños. No creo ser el único que lo ve. Creo que eres muy injusto con ellos. Los dos han pasado por un infierno. No me llames injusto. Soy realista. A algunos les toma más que a otros estar listos para la vida. Y Hope está haciendo todo lo posible por demorar estar en una relación comprometida todo el tiempo que pueda. Liam, yo deseo irme contigo. Comenzar una vida juntos. Es tan emocionante. Tenemos el futuro por delante. ¿Pero? Pero, ¿sabes lo que pienso y el compromiso que tengo con mis principios? Sí, también amo eso de ti. ¿Entonces lo entiendes? Tienes una vida pública y también una vida privada. Y es importante para ti ser sincera. Es cierto, sí. Podríamos hacerlo escondidas. Nadie lo sabría, pero no creo… ¿Tú lo sabrías? Sí. No creo que sea justo para las jovencitas que siguen mi ejemplo. Oye, no, créeme, lo entiendo. Estaba en tu oficina cuando recibiste a esas niñas que te estaban admirando. Sí, y no quiero que eso sea un peso para ti. No se trata de ti, se trata de mí. He madurado con todas estas mentiras y secretos y… Es cierto, si traiciono mis valores, no me sentiría bien y… Oye, yo te amo justamente por quien eres. Ah, disculpe, ¿nos puede traer la cuenta? Claro. Sí, pagaré a ella. Tranquilo, tranquilo. Lo siento, lo siento tanto. No te preocupes. Yo solo lo limpio. Aquí tienes. De veras lo siento. Está bien, lo limpiaré con la servilleta. Ah, voy a ir. A ver, a ver, para que traiga el auto. Ok, adelante. Ten. ¿Necesitas otra? Oh, gracias. Escucha, Katie, para referencia futura tenemos que hacer esto otra vez. Oh, pues creí que considerándolo todo la pasamos bien. Sí, excelente. Por eso no hay que repetirlo, ¿verdad? Oh, qué aguafiestas. Fue una velada absolutamente divertida, pero fue suficiente. Siento lo de tu blusa. Sí, está bien. Muy bien, aquí viene tu esposo. El auto está afuera, podemos irnos. Ah, Rich dijo que le gustaría repetir la velada pronto. ¿Entonces no crees que soy anticuada? Claro que sí, totalmente anticuada. Es que yo aún no quiero comprometerme a entregarle mi cuerpo al hombre que amo hasta casarnos. Sí. No se trata de bien o mal, sino que tenga sentido para mí. Y sé que hay muchas personas, bueno, la mayoría de las personas no entiende y es que... Yo sí, lo entiendo. Tus principios y por qué los defiendes. Es cierto, me está consumiendo vivo, pero, ¿sabes? Yo escogí esto. Estoy en el lugar donde quiero estar ahora. ¡Oh! Hola. Perdón, debimos haber llamado. ¿Por qué? Es nuestra casa. En realidad, yo ya me iba. Ay, no te vayas. ¿No hay ninguna prisa? En realidad, ya es algo tarde. ¿Por qué no vas arriba y yo subiré pronto, ok? Buenas noches. ¿Quieres algo de beber, Liam? Ah, no, gracias. Ya tenía pensado marcharme. Tuvimos una linda cena con tu padre esta noche. ¿En serio? ¿Linda? Bueno, sí, sí, diría que sí. ¿Y ustedes qué tal? ¿Se divirtieron? Sí, la pasamos muy bien. Sí. Muy bien. Eso, me alegro. Ok, ya me voy. Ok. Oye, muy pronto iremos a nuestro hogar, juntos. ¡Buenos! 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 ¿Qué haces aquí, papá? Extraño a mi hijo. Veo que Hope no está contigo. No. Aunque sabía que no lo estaría. Vaya, qué sorpresa. No solo eres un genio, sino también un psíquico. Es increíble. Oye, debo ir a dormir y tú también, así que... ¿Qué es lo más importante en la vida de un hombre? ¿Qué es lo más importante en la vida de un hombre? Yo... no lo sé. ¿Dinero? ¿Poder? No. ¿Respeto? Lo más importante en la vida de un hombre... Escucha con atención. Es nunca dormir solo. Las mujeres viven diciéndonos que solo las queremos para una cosa. Y el deber de todos los hombres es nunca dejarles saber... Que es cierto. Es el gran ecualizador. Es lo que convierte a los cavernícolas en reyes. Y en el mejor de los casos... En el rey de los cavernícolas. Es la única cosa... La única... Que nos conecta con nuestros instintos primitivos. Ya lo creo, sí. No hay ninguna duda. Sabía que entenderías lo que te digo. Y un día sin eso... Es un día que no vale la pena. Ah, sí. La misma canción. ¿Tú crees que vale la pena esperar a Hope? Sí, yo... Pienso que vale la pena esperarla. Así que no necesito que te ocupes de mi futuro. Yo puedo hacerlo solo. Gracias. Yo... Estoy hablando de... Tu presente. Y en tu presente... Aún estás casado con Steffi, si no me equivoco. Así que... Llámala. Y dile que si quieres seguir demorando el fin de tu matrimonio... Que venga a tu casa y actúe como tu esposa. ¡Guau! ¡Guau! Rich y Bill se llevaron increíblemente bien esta noche. No hubo gritos, ni vasos rotos o platos. ¿Acaso viste a Steffi, por casualidad? Estuvimos ahí más temprano y ella estaba ahí con Rick. Todos sabemos que eso no tiene futuro. Yo creo que intentaba que Liam se encelara. ¿De veras? Me parece que lo logró. Yo lo dudo. Yo creo que Liam es un hombre que tiene todo lo que desea. No, no todo. Él desea empezar una vida conmigo. Ahora. ¿Te está presionando? No. No, en lo absoluto. Por el contrario, es... Es increíble. Solo quiere que nos mudemos juntos y que tenga todos mis productos en su baño. ¿Ves? Te lo dije. Aunque él ya no quiere esperar, se está forzando a hacerlo por mí. Eso es bueno. Qué dulce. Sí. Me hace amarlo más y quererlo aún más. Oh, ¿qué tratas de decir? Bueno, me refiero a que deseamos estar juntos, compartir nuestro amor mutuamente, pero no podemos. ¿Y quién te lo impide? ¿La corte? Eso es solo para la licencia de matrimonio. ¿No es ese el punto? Lo es. O el punto es que amas a Liam y él te ama a ti. Es tan increíble. Él solo me escucha, no me presiona. Cariño, él te adora. Y tú ya sabes eso. ¿Qué tratas de decirme? Creo que eres lo suficientemente madura como para comenzar tu vida con un hombre que te adora y alguien de quien estás muy, muy enamorada. Ok, pero ¿y mi integridad? Las circunstancias cambian. Así es la vida. Solo debes adaptarte. No, no, mamá. Esa es tu vida, no la mía. Tengo suficiente experiencia para saber que cuando te sientes impotente, debes dejar lo que haces, dar un paso atrás y observar bien la situación. Es obvio que hay algo que tú no ves. Te olvidas que tienes opciones. Y si tú y Liam se aman tanto y desean comenzar su vida juntos, nadie debe interponerse. Sí, hemos hablado de ello. Sí, lo hicimos, lo hicimos esta noche y él entiende por qué quiero esperar. Es tu novio, es tu prometido, pero igual... Mamá, Liam no va a presionarme. Él entiende y respeta mi decisión porque me respeta a mí. ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz